El color que tienen tus verbenas y tantas cosas buenas que tenemos en madrugía. Pero no agarras el... Es que no... No agarras el... 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 Pues de acaso. Si me pillan los guardias de la mismo. Con esta. Si me pillan los guardias de la misma. Y lo que llevo en el bolsillo. Yo estaba llenando. Cuando estaba viviendo. Se lo he dicho antes. Se pone... Eh, y la otra. Au. Au. Dice tres. Dijo no. Dice tres. Dijo no. No. Te vas a grabar, hostia.